Ser una dama de honor es todo un privilegio, bueno la verdad es que sí, que otorga la novia a las amigas, a las hermanas o a las primas más cercanas y que va más allá, chicas, de vestir de un mismo color. La verdad es que es una joda ser una dama de honor. Así que si tú vas a ser una dama de honor, te voy a dar los siguientes consejos y las funciones que vas a tener que desempeñar en la boda. Vamos a empezar con la diferencia entre la dama y las damas de honor. No es que haya un estatus, pero la verdad es que sí. La dama de honor va a ser aquella líder que va a mover y organizar a las damas de honor. Aquella dama de honor va a ser la encargada de ser nuestra mano derecha y confidente, va a ser aquella que va a ser nuestro apoyo emocional, pero sobre todo también en la que nos vamos a poder desahogar. Y sobre todo también va a ser aquella que va a tener todo el derecho de jalarnos las orejas y decirnos que a veces estamos mal cuando nos lleguemos a saturar. En pocas palabras, va a ser una líder, pero también entre sus funciones es que ella nos va a acompañar a la búsqueda y a la prueba de nuestro vestido. El día de la boda, ella se hará más bien cargo de ayudarnos a ponernos el vestido, de estar en las pruebas de maquillaje, de poder subirnos el cierre, de abrochar los botones, ya que como ella había ido ya a la prueba del vestido, ella se sabe todo de principio a fin, más bien. ¿Ok? Entonces, ella también va a ser la encargada de mantener nuestro kit de emergencia, cuidar nuestro aspecto físico, nuestro maquillaje, nuestro labial y sobre todo la que nos acompañe al baño y subir todas esas cosas, ya saben, ¿no? Todo un lío que va a ser el vestido. Ahora, las funciones que van a tener las damas de honor, en primera, es ayudarle a la dama de honor y a la novia a la organización de la boda. Una de sus funciones es, más bien, es que van a ayudarnos a rotular las invitaciones de la boda. Dos, nos van a ayudar a hacer la reconfirmación de nuestros invitados. Dos, tres, el día de la boda, ellas van a ser las anfitrionas de la fiesta y serán las encargadas de, primero, después de haber bailado la novia, de abrir el baile. Serán las últimas en este de nuestra fiesta y además nos tendrán que ayudar a repartir los recuerdos si es que tú vas a otorgarle a tus invitados. Un tip y algo muy importante es para ti, dama de honor, es que la novia va a elegir el color de su vestido. Y tú, novia, no te satures y déjate ayudar por tu dama y tus damas de honor. Si quieres comenzar con tus funciones de dama de honor, comparte este video con la novia, suscríbanse a nuestro canal y denle like a todos nuestros consejos. Visiten además también nuestra página www.videospareventos.mx y ahí también podrán encontrar sesiones de fotos, video y dashboard confessional. Nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete!